¡Vamos, vamos! Eran las 11 de la mañana cuando la tranquilidad del centro de París fue interrumpida por el sonido de los disparos. Las imágenes son elocuentes, pero muestran el accionar de estos hombres formados con fusiles y un lanzacohetes que huían del lugar disparando. Mientras varias personas trataban de escapar de los disparos corriendo por los techos. ¡A gauche! Estos sujetos vestidos con ropas negras habían ingresado a la sede del semanario satírico Charlie Hebdo, disparando indiscriminadamente. En su huida dejaron esta otra imagen que muestra el accionar de la barbarie terrorista, un policía sin contra haber herido en el suelo. Dos de los tres fundamentalistas radicales bajan del carro y gritando, hemos vengado al profeta. Se dirigen a la gente y le dan el tiro de gracia. Rápidamente la alerta terrorista se elevó en toda Francia. Las autoridades confirman que 12 personas del semanario Charlie Hebdo fueron asesinadas, entre ellas el director de la revista y otros nueve caricaturistas, además de dos policías. Esta revista desafía desde hace varios años al mundo musulmán al publicar provocativas caricaturas del profeta Mahoma. Incluso en el año 2011 fue objeto de un ataque con bombas Molotov, también por radicales musulmanes. Pese a ello, en el 2013 publicó un suplemento especial de 64 páginas con una historieta sobre la vida de Mahoma con caricaturas incluidas. En esta ocasión la ira de los radicales consiguió su objetivo, acabar con la vida de los caricaturistas que se burlaban de su religión. Autoridades francesas informaron que más de 6 mil agentes de la policía, militares y expertos antiterroristas buscan los autores de esta masacre, quienes ya fueron identificados. Serían tres hombres de 18, 32 y 34 años. Dos de estos son hermanos con antecedentes fundamentalistas y ligados a grupos sirios. El presidente francés François Hollande ha condenado este ataque y decretó este jueves día de luto nacional por las víctimas. En toda Francia se han realizado vigilias rechazando este atentado, mientras la policía inició espectaculares operativos para la captura de los autores.